Hare Krishna Hare Krishna Refrescame sus respetuosas reverencias a Sila Gidadiananda Goswami a Chaya Deva y a Sila Prabhupada Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam Canto VI Capítulo IV Las oraciones Hamza Mugya de Preyapati Daksa El bendito Rey dijo a Sucadeva Goswami Mi querido Señor Los semidioses demonios seres humanos nagas, animales y aves fueron creados durante el reinado de Choyambu Amano Tú has hablado brevemente acerca de esta creación en el tercer canto Ahora desearía conocerla con más detalle También quisiera saber acerca de la potencia de que se valió la suprema personalidad de Dios para producir la creación secundaria Sucadeva Goswami dijo Oh grandes sabios reunidos en Naimizania Tras escuchar la pregunta del Rey Parixit el gran yogui Sucadeva Goswami la alabó y contestó de la siguiente manera Sucadeva Goswami dijo Cuando los 10 hijos de Praa Chinabarji salieron de las aguas donde estaban realizando austeridades vieron que toda la superficie del mundo estaba cubierta de árboles debido al mucho tiempo que habían pasado bajo el agua ejecutando austeridades los planchetas se irritaron mucho con los árboles con el deseo de reducirlos a cenizas de sus bocas hicieron surgir viento y fuego Mi querido Rey Parixit cuando Soma es el Rey de los árboles y la Deidad Regente de la Luna vio que el fuego y el viento estaban reduciendo a cenizas todos los árboles sintió una gran compasión pues es el sustentador de todas las hierbas y todos los árboles para aplacar la ira de los planchetas Soma dijo lo siguiente Oh personas afortunadas no deben matar a estos pobres árboles reduciéndolos a cenizas su deber es desear la mayor prosperidad de todos los ciudadanos playas y actuar como protectores suyos la suprema personalidad de Dios y Jalí es el amo de todas las entidades vivientes y entre ellas los planchetas como el Señor Brahma Él como amo omnipresente e indestructible ha creado todos estos árboles y vegetales para que sirvan de alimento a otras entidades vivientes por disposición de la naturaleza las frutas y los árboles son la comida de los insectos y las aves las hierbas y otras entidades vivientes y patas son el alimento de animales de cuatro patas como la vaca y el búfalo los animales que no pueden valerse de las patas delanteras y como manos servirán de comida al tigre y a otros animales con garras y los animales de cuatro patas como el ciervo y la capra son junto con los cereales el alimento de los seres humanos vamos a leer el significado por si la propa por ley de la naturaleza o por disposición de la suprema personalidad de Dios una entidad viviente es alimento de otra y con una entidad viviente como se menciona en este verso los animales de cuatro patas junto con los cereales son el alimento de los seres humanos esos animales de cuatro patas son animales como el ciervo o la cabra pero nunca las vacas que deben ser protegidas por lo general los miembros de las clases superiores de la sociedad frámaras chatras y paisas no comen carne los chatras a veces van a la bosque a cazar animales como el ciervo porque tienen que aprender el arte de matar y en ocasiones también con los animales los sudas también comen animales del tipo por ejemplo de las vacabras las vacas sin embargo nunca deben ser matadas ni comidas por los seres humanos la matanza de vacas se condena severamente en todos los chastros en verdad quien mantiene una vaca tendrá que sufrir por tantos años como peros allá en el cuerpo de la vaca la mano sangita dice en el mundo material tenemos muchas tendencias pero en la vida humana tenemos que aprender a dominarlas aquellos que desean comer carne pueden satisfacer las exigencias de su lengua comiendo animales inferiores pero nunca deben matar vacas a las que se consideran auténticas madres de la sociedad humana pues no dan su leche el chastro menciona recomienda especialmente el sector vacía de la sociedad debe cuidar de la alimentación de toda la sociedad a través de las actividades agrícolas y debe brindar plena protección a las vacas que son los animales más útiles ya que abastece la leche de la sociedad humana o texto 10 o ustedes personas de corazón puro su padre Rechinavaji y la suprema personalidad de Dios les han ordenado que generen población ¿como entonces pueden reducir las semillas de estos árboles que son necesarios para el sustento de sus súbditos y descendientes? La hacienda de la bondad que han recorrido con su padre sus abuelos y sus bisabuelas consiste en velar por el sustento de los súbditos contando entre estos a los hombres los animales y los árboles esa es la hacienda que deben seguir la ira injustificada va en contra de su deber por eso les pido que dominen esa ira del mismo modo que los padres mantienen a sus hijos y son sus amigos del mismo modo que el párpado protege al ojo y el esposo es sustentador y protector de la mujer el hombre casado es que mantiene y protege a los monstruos y del mismo modo que el hombre culto es amigo de los ignorantes el rey da vida a todos sus súbditos y les protege también los árboles son súbditos del rey y por lo tanto deben recibir su protección la suprema personalidad de Dios en forma de superalma está situada en lo más profundo en lo más profundo del corazón de todas las entidades corrientes tanto móviles como inmóviles Él está en los hombres en las aves en los mamíferos en los árboles y en verdad en todas las entidades vivientes por esa razón deben considerar que cada cuerpo es una morada o templo del Señor con esa visión satisfarán al Señor no deben dejarse llevar por la ira y matar a estas entidades vivientes con forma de árbol quien investiga acerca de la autorrealización y de ese modo subyuga sus poderosa ira que se despierta de repente en el cuerpo como caída del cielo resciende la influencia de la moralidad y de la naturaleza material no hay necesidad de que sigan quemando esos árboles dejen que los que quedan sean felices por cierto que ustedes también deben ser felices ahora de aquí a esta hermosa muchacha Marisa que goza de muy buenas cualidades y ha sido criada por los árboles como hija suya pueden tomarla por esposa su padre va a gozó a mi continuo mi querido rey después de apaciguar de este mundo a los brachetas Soma el rey de la luna les entregó a la hermosa muchacha nacida de Pramlocha Afzara los brachetas recibieron a la hija de Pramlocha de caderas altas y bien formadas y se casaron con ella conforme el sistema religioso en el vientre de aquella muchacha a los brachetas se engendraron un hijo al que llamaron Daksha el cual llenó los tres mundos de entidades de los vientos sobre el vagosomis continuo por favor escucha con gran atención mientras te explico como Pramlocha Patidaksa que era muy cariñoso con sus hijas creó distintas especies de entidades vivientes vivientes por medio de su semen y de su mente con su mente Prayapa Tidaksa creó en primer lugar todas las especies de semidioses demonios seres humanos aves mamíferos peces etc sin embargo cuando vio que no estaba generando debidamente todas las especies de entidades vivientes Prayapa Tidaksa se retiró a una montaña próxima a la cordillera Vindia y allí ejecutó hostilidades sumamente difíciles cerca de aquella montaña había un lugar muy sagrado llamado Agamarsana en el Prayapa Tidaksa realizó ceremonias rituales y satisfizo la suprema personalidad de Dios Cari ocupándose en grandes hostilidades para congresismo mi querido rey te hablaré con todo detalle de las oraciones que Daksa ofreció a la suprema personalidad de Dios y te contaré lo complacido que se sintió el Señor con él por esas oraciones Prayapa Tidaksa dijo la suprema personalidad de Dios es trascendental a la religiosoria y a las categorías físicas que ésta produce él posee la potencia del conocimiento infalible y de la voluntad suprema y es el controlador de las entidades de fientes y de la inexilusoria las almas condicionadas que consideran de esta manifestación material es todo lo que existe no pueden verlo pues él está por encima de la evidencia del conocimiento experimental el que es evidente en sí mismo y autosuficiente no ha sido causado por ninguna causa superior yo le ofrezco respetuosas reverencias del mismo modo que los objetos de los sentidos forman sabor tanto como sonido no pueden comprender cómo son prescindidos por los sentidos el alma condicionada aunque vive en el cuerpo junto con la superalma no puede entender cómo la persona espiritual suprema el amo de la creación material dirige sus sentidos ofrezco respetuosas reverencias a esa persona suprema que es el controlador supremo el cuerpo lo sacrifica de los sentidos externos e internos los cinco elementos densos y los objetos útiles de los sentidos forman sabor sonido y tacto son solamente materia de modo que no pueden conocer su propia naturaleza la naturaleza de los demás sentidos ni la naturaleza de sus controladores pero el ser vivo debido a su naturaleza espiritual puede conocer su propio cuerpo los aires vitales los sentidos los elementos de los objetos de los sentidos así como también las tres cualidades que constituyen la raíz de todo ello el ser vivo tiene plena conciencia de ellos pero sin embargo no puede ver al ser supremo que es omnisciente e ilimitado y a quien por ello ofrezco respetuosas reverencias cuando la conciencia se purifica por completo de la contaminación densa y sutil de la existencia material cuando ya no se agita como al hallarse en los estados de sueño de actividad y cuando la mente no se diluye como en el estado de su subti o sueño profundo llegamos al estado de trance donde desaparece la visión material y los recuerdos de la mente que manifiestan nombres y formas sólo entonces en ese estado de trance se revela la suprema personalidad de Dios ofrezcamos por ello respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios que es mi y cipre en ese estado personal y medio de contaminación mediante el canto de los quince mantras sami deni los grandes brámanas seruditos expertos en la ejecución de ceremonias rituales y sacrificios pueden extraer de la leña el fuego que se encuentra latente en su interior demostrando así la eficacia de los mantras médicos del mismo modo las personas de conciencia verdaderamente avanzada es decir las personas conscientes de Krishna pueden encontrar a la super alma que por su propia potencia espiritual está situada dentro del corazón el corazón está cubierto por las tres modalidades de la naturaleza material y los nueve elementos materiales la energía material total el ego la mente y los cinco objetos de la complacencia de los sentidos así como también por los cinco elementos materiales y los diez sentidos estos veintisiete elementos constituyen la energía externa del señor los grandes yoguis meditan en el señor que está dentro del corazón en la forma de super alma para manma que esa super alma que puede ser percibida por la persona ansiosa de liberarse de la diversidad ilimitada de la vida material se complazca conmigo esa liberación alcanza verdaderamente que se ocupa en el servicio amoroso tras sentar del señor y logra percibir al señor gracias a su actitud de servicio al señor podemos dirigirnos por medio de distintos nombres espirituales que son inconcebibles para los sentidos materiales cuando se comprará será cuando se complacerá conmigo esa suprema personalidad de Dios todos los que se expresan mediante vibraciones materiales todo lo que se disierne mediante la inteligencia material y todo lo que se experimenta mediante los sentidos materiales o se inventa la mente material no es más que un efecto de las modalidades de la naturaleza material de modo que no tiene nada que ver con la verdadera naturaleza de la suprema personalidad de Dios el señor supremo está más allá de la creación del mundo material pues él es la fuente de las cualidades materiales y de la creación como causa de todas las causas él existe antes y después de la creación a él deseo ofrecerle mis respetuosas reverencias el brahman supremo krishna es la fuente de todo en última instancia todo reposa en él él es quien lo hace todo y a quien él y a él es a quien pertenece todo y a quien todo se lo ofrece él es el objetivo supremo y tanto si actúa como si hace que otros actúen es el hacedor supremo muchas son las causas superiores e inferiores pero es la causa de todas las causas por ello se reconoce como el que existía antes de toda la actividad el brahman supremo él es uno sin par y no tiene ninguna otra causa por ello le ofrezco respetuosas reverencias ofrezco respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios que es omnipresente y posee ilimitadas cualidades trascendentales él actúa desde el fondo del corazón de los filósofos que defienden distintas teorías y mientras coinciden o discrepan en sus opiniones hace que se olviden de sus propias almas de ese modo él crea una situación en el mundo material que no les permite llegar a ninguna conclusión a él ofrezco mis respetuosas reverencias hay dos escuelas los teístas y los ateos el teísta acepta la existencia de la superarma y encuentra la causa espiritual a través del yoga místico sin embargo el que sigue la senda de la sanquía y se limita a analizar los elementos materiales llega a una conclusión impersonalista y no acepta la existencia de una causa suprema sea brahmano paramatma o vagabano se interesa en cambio en las actividades de la naturaleza material que son superfluas y externas en última instancia sin embargo ambas escuelas demuestran la verdad absoluta pues aunque sus argumentos se contradicen tienen un objeto tienen por objeto la misma causa suprema ambos tratan de entender al mismo ramano supremo a quien ofrezco respetuosas reverencias la suprema personalidad de dios es un presente que no tiene nombres no ni pasos materiales y cuya ocurrencia es incotrimune se muestra especialmente misericordios con los de votos que adoran sus pies de loto así él manifiesta formas y nombres fundamentales en sus diversos pasatiempos que es la suprema persona de dios cuya forma es eterna y está llena de conocimiento bien aventuranza sea misericordiosa conmigo del mismo modo que en el aire lleva distintas características de los elementos físicos como el aroma de una flor o el color de cierto porno en suspensión el señor se manifiesta a través de sistemas inferiores de adoración conforme a los deseos del adorador aunque no lo hace en su forma original sino que no las formas de los semidioses pero de que sirven todas esas otras formas ruego a la suprema personalidad de dios original que satisfaga mis deseos Sri Sukadeva Goswami dijo la suprema personalidad de dios harí que es sumamente afectuoso con sus devotos se sintió muy complacido con las oraciones de daxta y apareció en aquel lugar sagrado llamado Agamashana o Maharas Parisi joya de la dinastía Kuro con sus pies de loto posados en los hombros de Garruda su montura el señor apareció en su forma de ocho brazos largos poderosos y muy bellos en las manos llevaba un disco una caracola una espada un escudo una flecha y un arco una cuerda y una masa en cada mano sostenía una arma distinta y todas ellas desplendecían con gran brillo vestía ropas amarillas y su cuerpo era de un color azul profundo tenía los ojos y la cara muy alegres un largo collar de flores descendía desde su cuello hasta sus pies su pecho estaba adornado con la joya costuma y la marca de Sibatza en la cabeza llevaba un suntuoso yerno redondeado en las orejas unos pendientes con forma de tiburón todos estos adornos eran de una belleza extraordinaria el señor llevaba un cinturón dorado brazalentes en los brazos anillos en los dedos y campanitas tobilleras en los pies así encalanado con distintas alajas el señor Jalí que atrae a todas las entidades vivientes de los tres mundos recibe el nombre de Pugushotama la personalidad más eminente lo acompañaban grandes devotos como Narada Ananda y los principales semidioses guiados por Indra el rey del cielo además de los habitantes de los demás planetarios superiores como Seja Loca Gandharva Loca y Charana Loca esos devotos situados por detrás y ambos lados el señor le ofrecían oraciones sin cesar en principio cuando vio aquella forma refulgente y maravillosa de la suprema personalidad de Dios Rayapati Daxa estaba un poco atemorizado pero enseguida se sintió muy complacido de ver al señor y se tendió en el suelo como una vara para prestarle sus respetos como ríos que se llenan con el agua que baja de las montañas todos los sentidos de Daxa se llenaron de placer debido a aquella sublime felicidad Daxa no pudo decir nada simplemente permaneció tendido en el suelo aunque para ya Patita Daxa fue incapaz de decir nada el señor conoce el corazón de todos y al ver a su devoto deseoso de aumentar la población y postrado en aquella actitud se dirigió a él con las siguientes palabras la suprema personalidad de Dios dijo oh mía muy afortunado Pracheta Sam gracias a la gran fe que tienes en mí has alcanzado el éxtasis emocional supremo en verdad gracias a tus austeridades unidas a tu sublime devoción has alcanzado el éxito en la vida has obtenido la previsión completa mi querido Prayapa Daxa tú has realizado enormes austeridades pensando en el bienestar y el crecimiento del mundo también yo deseo la felicidad de todos los seres de este mundo por esa razón estoy muy complacido contigo que te esfuerzas por satisfacer mi deseo de que el mundo entero goce de bienestar el señor Brahma el señor Shiva los humanos y todos los demás semidioses de los sistemas planetarios superiores junto con ustedes los Prayapatis están aumentando la población están trabajando para beneficio de todas las entidades vivientes así como así como expansiones de mi energía marginal son encarnaciones de mis diversas cualidades mi querido Pramaná la hostilidad en forma de meditación es mi corazón el conocimiento médico en forma de himnos y mantras constituye mi cuerpo y las actividades espirituales y las emociones extáticas son mi verdadera forma las ceremonias rituales y los sacrificios cuando se llevan a cabo correctamente son los miembros de mi cuerpo mi mente está constituida de lo invisible buena fortuna que se deriva de las actividades piadosas o espirituales y las semidioses que cumplen mis órdenes en distintos campos son mi alma y mi vida antes de la creación de la manifestación cósmica solo existía yo con las potencias espirituales específicas la conciencia permanecía en un estado en un manifiesto como la conciencia de un hombre durante un sueño yo poseo potencia ilimitada y por ello se me conoce como ilimitado y omnipresente a partir de mi energía material dentro de mi apareció la manifestación cósmica y en esa manifestación universal apareció el principal de los seres el señor Brahma que es la fuente de quien tú procedes y que no ha nacido de madre material alguna inspirado por mi energía el señor Brahma soy el señor del universo estaba tratando de crear pero se consideró incapaz de hacerlo entonces siguiendo mis instrucciones se sometió a unas austeridades enormemente difíciles gracias a esas austeridades el gran señor Brahma pudo crear a nueve personalidades tú entre ellas para que le ayudaras en las funciones de la creación ahora únanse en relación sexual con hombre y mujer de ese modo mediante la vida sexual lograrás concebir cientos de hijos en el vientre de esa muchacha y de ese modo aumentarás la población serán padres de muchos miles de hijos quienes también quedarán cautivados por mi energía y se ocuparán como tú en la vida sexual sin embargo por mi misericordia también ellos podrán presentarme ofrendas con devoción después de pronunciar estas palabras ante Payapa y Daxa la suprema personalidad de Dios Jari el creador de todo el universo desapareció de Nidhiato como si hubiera sido un objeto percibido en un sueño capítulo 5 Rayapati Daxa maldice Anaradamuni Silla Sukadeva Goswami continuó impulsado por la energía usoria del señor Vizno Prayapati Daxa encontró diez mil hijos en el viente de Panchayani Asikni mi querido rey esos hijos fueron conocidos con el nombre de Jari Suaz mi querido rey todos los hijos de Prayapati Daxa se parecían en el hecho de ser muy amables y muy obedientes a las órdenes de su padre cuando este les ordenó que concibiesen hijos todos ellos partieron en dirección oeste en esa dirección donde el río Sinto desemboca en el mar hay un gran lugar de peregrinaje llamado Narayan Saras allí viven muchos sabios y personas de conciencia espiritual avanzada en aquel sagrado lugar los Jari Suaz tocaban regularmente las aguas del lago y se bañaban en ellas poco a poco alcanzaron un alto nivel de purificación de modo que se sentían atraídos por las actividades de los Paramahamsas sin embargo como su padre les había ordenado que aumentase la población ellos para satisfacer su deseo realizaron rigurosas austeridades un día el gran sabio Narada vio aquellos muchachos entregados a esa intensa práctica de austeridades para aumentar la población y se dirigió a ellos el gran sabio Narada dijo mis queridos Jari Suaz ustedes no conocen los lugares más remotos de la tierra existe un reino donde solo vive un hombre en ese lugar hay un agujero del cual nadie haya entrado del cual nadie haya entrado ha vuelto a salir allí una mujer sumamente impudica se adorna con vestidos atractivos el hombre que vive en ella es su esposo en ese reino encontrará un río que fluye en ambos sentidos una casa maravillosa hecha de 25 materiales un cisne que emite diversos sonidos y un objeto que está hecho de cuchillas afiladas y rayos que y que gira por sí solo solo ustedes han visto que nada de solo ustedes no han visto nada de esto son por ello muchachos inexpertos y sin conocimiento avanzado como entonces van a generar descendencia hay su padre es omnisciente pero ustedes no conocen su verdadera orden si no saben cuál es su verdadero objetivo como van a generar descendencia Sri Sukadeva Goswami dijo al escuchar las enigmáticas palabras de Narada Muni los Jaria Suas reflexionaron acerca de ellos con su inteligencia natural sin ayuda ajena los Jaria Suas entendieron que el significado de las palabras de Narada era el siguiente la palabra Bu la tierra se refiere al campo de actividades el cuerpo material que es resultado de las acciones del ser vivo es su campo de actividades y la fuente de sus falsas identificaciones desde tiempo inmemorial el ser vivo ha recibido distintos tipos de cuerpos materiales que son las raíces del cautiverio en el mundo material que beneficio puede tener de sus actividades un necio que se ocupa en actividades subjetivas temporales sin aspirar al fin del cautiverio Narada Muni había hablado de un reino en que solo hay un varón los Jaria Suas comprendieron el significado de esa afirmación el único disfrutador es la suprema personalidad de Dios que lo observa todo en todas partes él goza de plenitud en seis supuencias y de independencia absoluta con respecto a todos los demás él nunca está sujeto a las tres modalidades de la naturaleza material pues siempre está central a la creación material que beneficio tendrán los miembros de la sociedad humana de su progreso en el conocimiento y las actividades si con ello no le comprenden a él que es el supremo y simplemente se dedican a trabajar día y noche en busca de una felicidad temporal como los perros y los gatos nara nara damuni había hablado de un vilá un agujero del cual una vez dentro nunca se sale los harias entendieron el significado de la alegoría es es difícil hallar a una persona que haya regresado del sistema planetario inferior patala después de haber entrado en él del mismo modo aquel que entra en vaikunta dam pratyak dam ya no regresa al mundo material si existe ese lugar del cual habiendo ido una vez ya no se regresa a la miserable condición de la vida material que sentido tiene ir saltando como monos por el mundo material sin ver ni comprender ese lugar quien se gana con ello nar dam un había descrito a una mujer una prostituta profesional los harias comprendieron la identidad de esa mujer mezclada con la modernidad de la pasión la inestable inteligencia de la entidad viviente es como una prostituta que se cambia de ropas para traer su atención que beneficio verdadero puede tener alguien que sin entender lo que está ocurriendo se entrega por completo a las actividades fictivas que son temporales nar dam un había hablado también de un hombre el esposo de la prostituta los harias lo entendieron de la siguiente manera el hombre que se casa con una prostituta pierde toda su independencia del mismo modo la entidad viviente que tiene la inteligencia contaminada prolonga su vida materialista frustrada por por la naturaleza material tiene que seguir los impulsos de su inteligencia que le aportan estados de felicidad y de aflicción que beneficios obtiene de realizar actividades fictivas en esas condiciones naradamuni había hablado de un río que fluye en ambos sentidos los harias suas entendieron el significado de esa afirmación la naturaleza material funciona de dos maneras mediante la creación y la disolución de ese modo el río de la naturaleza material fluye en los dos sentidos la entidad viviente que sin darse cuenta cae en ese río se hunde en sus olas y no puede salir pues la corriente es más fuerte cerca de las orillas que beneficio se obtiene de realizar actividades fictivas en ese río de maya narada mumni había hablado de una casa hecha de 25 elementos los harias huas entendieron la analogía el señor supremo es el origen de los 25 elementos y como ser supremo y conductor de la causa y el efecto hace que se manifieste una persona que se ocupe en actividades frutivas que son temporales y no conozca a esa persona suprema que beneficio puede obtener narada mundi había hablado de un cisne ese cine se explica en este verso las escrituras védicas explican con gran claridad la forma de entender al señor supremo que es la fuente de todas las energías materiales espirituales de hecho describen detalladamente esas dos energías el cisne hamsa es aquel que sabe distinguir entre la materia y el espíritu que capta la esencia de todo y explica cómo se produce el cautiverio y cómo se obtiene la liberación las palabras de las escrituras se componen de gran variedad de vibraciones que resultado puede obtener el necio sinvergüenza que deja de lado el estudio de esos shastras para ocuparse en actividades temporales Narada Muni había hablado de un objeto físico hecho de rayos y cuchillas afiladas los jariasos entendieron esta alegoría de la siguiente manera el tiempo eterno discurre a gran velocidad y corta como si estuviera hecho de cuchillas y rayos fluye sin interrupción y con absoluta independencia dirigiendo las actividades del mundo entero quien no trata de estudiar este elemento eterno el tiempo que beneficio puede obtener de las actividades materiales que son temporales Narada Muni había preguntado como es posible enfrentarse al propio padre bajo la influencia de la ignorancia los haríazos entendieron el significado de la pregunta es necesario aceptar las instrucciones originales del shastra en la similización védica el cordón sagrado el signo del segundo nacimiento que se produce gracias a las instrucciones de los shastras recibidas de un maestro espíritu genuino por lo tanto el shastra las escrituras son el verdadero padre todos los shastras nos indican que debemos poner fin al modo de vida materialista aquel que no conoce el objetivo de los shastras que son las órdenes del padre es ignorante las palabras de un padre material que se esfuerza por ocupar a su hijo en actividades materiales no son las verdaderas instrucciones del padre su cadema gotrami continuó mi querido rey los harias su as los hijos de prayapati daksan después de escuchar a mara damuni quedaron firmemente convencidos de sus instrucciones todos ellos creían en ellas y llegaron a la misma conclusión tras caminar alrededor del gran sabio al que habían aceptado como maestro espiritual siguieron la senda por la que nunca se regresa a este mundo material las siete notas musicales sha ri ga ma pa la y ni que se emplean en los instrumentos musicales tienen su origen en la salvaveda el gran sabio narada sabe vibrar sonidos que describen los pasatiempos del señor supremo y con esas vibraciones tracentales como hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare fija su mente en los pies del loto del señor de ese modo percibe directamente a krishna el amo de los sentidos tras liberar a los haria swast narada moni continúa viajando por los sistemas planetarios con la mente siempre fija en los pies del loto del señor los haria swast eran unos hijos educados y de muy buena conducta pero por desgracia tras ser instruidos por narada moni se habían apartado de la orden de su padre payapa tidaxa este al recibir la noticia de labios el propio narada moni comenzó a lamentarse después de haber tenido unos hijos tan buenos los había perdido a todos ciertamente aquello era lamentable al ver que payapa tidaxa se lamentaba por haber perdido a sus hijos el señor bramá lo calmó con sus instrucciones a continuación daxa engendró mil hijos más en el vientre de su esposa panchaya ni esta vez sus hijos recibieron el nombre de sabalaz cuando su padre les ordenó que engendrasen descendientes la segunda generación de hijos de daxa se marchó también a narayan saras el mismo lugar en que sus hermanos habían alcanzado antes la perfección gracias a las instrucciones de narada los sabalazos permanecieron en aquel lugar sagrado sometiéndose a grandes votos de austeridad en arayan saras esa segunda generación de hijos realizó las mismas penitencias que habían practicado sus hermanos mayores se bañaban en las sagradas aguas y en contacto con ellas se purificaron de todos los deseos materiales que contaminaban sus corazones allí musitaron mantras que comenzaban con om kara y emprendieron una serie de austeridades muy rigurosas durante unos meses los hijos de payapati daxa solo bebieron agua y se alimentaron exclusivamente de aire así sometiéndose a grandes austeridades necesitaban este mantra ofrecemos respetuosas reverencias sanaraya la suprema personalidad de dios que está siempre en su morada tracental él es la persona suprema para mohamsa y por ello le ofrecemos respetuosas reverencias un rey parixit nar adam un fue a ver aquellos hijos de payapati daxa que estaban ocupados en tapas ya con el deseo de engendrar hijos y les habló con palabras en matricas tal como había hecho con sus hermanos mayores hoy hijos de daxa por favor escuchen atentamente mis palabras y mi instrucción todos ustedes sienten un gran afecto por sus hermanos mayores los cariazoas por eso deben seguir su mismo camino un hermano consciente de los principios de la religión sigue los pasos de sus hermanos mayores debido a su elevada posición ese hermano piadoso recibe la oportunidad de disfrutar en compañía de semidiosas como los maruts que muestran gran cariño por sus hermanos su cariazo su amigo continuó o tú el más avanzado de los áreas sin decir nada más a los hijos de playa pati daxa narada muni cuya mirada misericordiosa nunca es en vano se fue conforme a su plan los hijos de daxa siguieron a sus hermanos mayores y sin tratar de generar hijos se empeñaron en el cultivo de la conciencia de krishna los sábalas siguieron la senda correcta que solo se alcanza con una vida orientada hacia el logro del servicio devocional la misicordia de la suprema persona de dios como de las noches que se han ido hacia el oeste nunca se ha sabido de su regreso cuando eso ocurrió para ya pati daxa observó muchos signos de mal augurio y escuchó de varias fuentes que sus hijos menores los sabalas suas habían seguido el mismo camino que sus hermanos mayores conforme a las instituciones de narada cuando supo que también los sabalas suas habían abandonado este mundo para ocuparse en servicio emocional daxa sintió una gran ira contra narada se levantó tanto que estaba a punto de desmayarse cuando se encontró con narada daxa con los labios temblando de ira le dijo lo siguiente para ya pati daxa dijo narada un lleva lleva las ropas de una persona santa pero no eres un verdadero santo en verdad la persona santa soy yo aunque ahora lleve vida de grijasta al mostrar a mis hijos la senda de la renuncia has cometido una injusticia abominable contra mí rayapa didaxa dijo mis hijos no estaban en absoluto libres de sus tres deudas en verdad no han considerado debidamente sus obligaciones oh narada muni personificación del pecado tú has obstruido su progreso hacia la buena fortuna tanto en este mundo como en el siguiente pues su deuda con las personas santas con los semidioses y con su padre aún no estaba saldada rayapa didaxa continuó aunque cometes violencia contra otras entidades vivientes pretendes ser un sirviente personal del señor mismo de ese modo difamas a la suprema personalidad de dios sin necesidad alguna has creado una mentalidad de renunciación en muchachos inocentes por lo tanto eres un desvergonzado sin compasión como vas tú a viajar entre los acompañantes personales del señor supremo menos tú todos los devotos del señor son muy bondadosos con las almas condicionadas y están deseosos de hacer el bien a los demás tú sin embargo aunque vistes ropas de devoto enemistas con personas que no son enemigas tuyas o rompen lazos de amistad y hace surgir la enemistad entre los amigos no te da vergüenza presentarte como un devoto mientras realizas esos actos abominables para ya patida y si piensas que son que con despertar un espíritu de renunciación es suficiente para desapegarse del mundo material tengo que decirte que si no hay conocimiento completo el simple hecho de cambiar de ropas como tú has hecho no bastará para que surga el desapego el disfrute material es en verdad la causa de toda desdicha pero no se puede abandonar sin antes haber experimentado personalmente el sufrimiento que comporta por lo tanto se debe dejar a las personas la posibilidad de permanecer en esta vida de supuesto disfrute material mientras al mismo tiempo progresan el cultivo de conocimiento y experimentan el sufrimiento que lleva implícito esa falta esa falsa felicidad material entonces sin ninguna ayuda externa verán que el disfrute material es aborrecible quienes cambian su mentalidad debido a la influencia de otros no son tan renunciados como los que han tenido una experiencia personal yo aunque viva con mi familia mi esposa y mis hijos sigo honradamente los mandamientos de los Vedas y me ocupo de actividades fructivas para disfrutar de una vida libre de reacciones pecaminosas he ejecutado todo tipo de yaguias desde el devayagia al krishiyagia el pitriyagia y el nriyagia esos yaguias recibían el nombre de bratas votos y por ello soy conocido por el nombre de grija brata por desgracia tú me has causado un gran disgusto al desencaminar a mis hijos y llevarles sin ninguna razón hacia la senda de la renunciación eso puede tolerarse una vez tú me hiciste perder a mis hijos una vez y ahora reincides en tu nefasta conducta por eso eres un sinvergüenza que no sabe comportarte con los demás tal vez viajas por todo el universo pero yo te maldigo a que no puedes tener una residencia fija si su cadema gozo a mi continuo mi querido rey naradamuni es una persona de reconocida santidad por eso cuando fue maldecido por prayapati daksa contestó tat padam si lo que has dicho está bien acepto la maldición podría haber respondido con otra maldición pero como sadu tolerante y misericordioso no hizo nada en contra de prayapati daksa continuara no hizo que no a no a no a no a no a Gracias por ver el video.